Mira cómo se parten de risa, de prisa Ven y mira qué vida nos estamos perdiendo, riendo Y nosotros cantando, 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 cantando Cantando a quien queremos engañar Mira cómo se escapan del mundo profundo Ven y mira qué vida nos estamos perdiendo, riendo Y nosotros manchados de tinta, manchados de tinta Con tinta tapamos nuestra soledad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video